Y en máxima alerta se encuentran las autoridades del Departamento de Arauca por el anuncio de la guerrilla del ELN de iniciar mañana a partir de las 6 de la mañana un paro armado en todo el territorio colombiano. La Defensoría del Pueblo le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la movilidad en las diferentes carreteras del país. Las autoridades del Departamento de Arauca se encuentran en máxima alerta luego que las guerrillas del ELN en un comunicado anunciaron un paro armado en todo el territorio colombiano. El paro armado comenzaría a partir del 23 de febrero del presente año desde las 6 de la mañana. Estamos trabajando, estamos trabajando para proteger a la comunidad y seguimos ampliando nuestro rango. Frente a los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, consideró que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación. Los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos que además afecta de manera directa el derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, entre otros. Los grupos armados irregulares deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas que además se dan en el marco de un proceso preelectoral y que por lo tanto tiende a afectar el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos. El Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Camargo, dijo que el Estado colombiano no puede permitir que este grupo guerrillero pretenda paralizar la movilización en Colombia. El Estado colombiano no puede permitir, a través de amenazas, se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional. En ese sentido, requerimos a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para proteger las vías y asegurar con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de los grupos armados organizados que pueden afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables. La Defensoría del Pueblo requirió a todas las autoridades del orden nacional.